Bueno, y ante la confirmación de que reabrirán la Embajada de Italia y la República Dominicana, el traductor autorizado por la alegación informó que se encuentran a la espera de un decreto oficial para fijar la fecha. Este martes, la comunidad italiana en el país recibirá a un representante del Senado de Roma para tratar sobre este tema. Vamos de nuevo a recibir un senador italiano, el señor Ricardo Merlo, que es el fundador y presidente del MAE, el Movimiento de los Italianos al Exterior, y que mañana encontrará la ciudadanía italiana en el Sporting Club de Boca Chica, justamente también para hablar sobre este tema, que es un tema que es de interés común. Repito, común no solo para los italianos residentes, sino también para la comunidad dominicana en Italia. Dominicano que vive por allá, ¿me entiendes? Toda esta cantidad de documentos no son de italianos, son de dominicanos. La reapertura de la Embajada de Italia beneficiará a más de 9.000 italianos que residen en la República Dominicana.